...intervencionista direccionada contra un grupo determinado y que iba a arrasar con los medios de comunicación independiental argentina. A mí no me merece ningún respeto el Daniel Vila ni José Luis Manzano. Cuando yo estaba en Canal 7 y pusimos una repetidora en la ciudad de Mendoza, fueron a la justicia para que Canal 7 no se pudiera ver en Mendoza. Y cuando hicieron la compra de cables, en todo el país usaron plata de más canosa... Le digo esto porque lo está diciendo el presidente de otro grupo. Usted hizo alusión a que nosotros teníamos una línea editorial, lo está diciendo el presidente de otro grupo editorial de la Argentina. Sí, sí, sí. ¿Tienen derecho a tenerla? A ver, a ver si se entiende, mire. Pero son aspectos diferentes. Tienen derecho a tenerla. Y otra cosa que me parece que empaima la discusión también, y tenemos la obligación de decírselo, y que fue la verdad bastante penoso que hoy un funcionario del gobierno justifique escraches públicos que se están haciendo contra directivos de este grupo, contra periodistas... Perdóneme, no sé quién fue, pero es una barbaridad. Mariotto, nada menos, el titular de Confer. Y el día de la presentación de la ley que hizo la presidenta, los militantes kirchneristas que se movilizaron tenían pancartas dirigidas expresamente contra el grupo Clarín. Entonces eso le quita transparencia a la discusión, porque parece que estaría direccionada hacia un grupo editorial o de medios. No debe, la ley no está direccionada hacia ningún grupo y hay que discutirla en el Congreso. Hay que defender a rajatabla la libertad de expresión y el derecho a la información. Y se lo dice alguien que cuando quisieron aplicar el estado de sitio el 19 y 20 de diciembre a los canales de televisión, era el interventor del Confer y dije que no. Porque primero está la libertad de expresión. No, no, usted digamos, en determinado momento dice no, yo tomé esta posición, que es cierta y es valiosa, pero después adhiere a una ley de Kirchner, por ejemplo. Yo me opuse a que extendiera Kirchner las licencias. Sí, lo puse por escrito y a pesar de eso me nombraron en el gobierno. Pero entonces hay toda una incoherencia. No, no hay una incoherencia, yo guardo mi coherencia. Y este proyecto de ley es, ustedes dicen lo contrario, es democrático, se basa en el pacto de San José de Costa Rica. El proyecto del gobierno estoy hablando, es democrático, se basa en el pacto de San José de Costa Rica. La democracia es la discusión, no el proyecto. El pacto de San José de Costa Rica dice que la pauta de televisión oficial... El proyecto solo, por sí solo, no puede ser nunca democrático. Ni ese que no es, porque es lo que va a tener. La democracia requiere discusión. Cuatro contra uno y crisis. Usted quiere que sea democrático, tiene que haber pluralidad en la discusión, consenso, búsqueda de políticas de Estado. Eso requiere tiempo, requiere espacio, requiere que la sociedad se involucre en el tema, mi amigo. Tiene razón y además, no detrás de lo que usted dice por usted, sino detrás de intereses que no quieren que no se apruebe ni este, ni ninguno. Hay funcionalidad en que no haya debate. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, para no nombrar al grupo que nos está invitando acá. Cuando nosotros hicimos la ley del 2001, aparentemente la denuncia de ámbito financiero decía es la ley Clarín, y Telefónica aparecía como el perjudicado. En realidad no iba a ser beneficiado porque ya tenía todo lo que se podía tener. Nada, pero la cerrucharon, presionaron. Digo, esto existe y es real. Tengo que hacer una ley que no sea ni a favor de nadie, ni en contra de nadie. Pero estoy de acuerdo. Pero esta ley, esta ley y toda la estrategia del gobierno, parece que es en contra de y a favor de algunos. Bueno, yo lamento que aparezca así. Y sí, las palabras de la presidenta cuando habla de la libertad de extorsión. Y un gobierno que desde el año 2003 ha deslegitimado el rol de la prensa en democracia diciendo que no necesitan comunicarse con la sociedad a través de la prensa. Claro, a todos los gobiernos autoritarios lo que querrían es que no existiera la prensa. Que no dan conferencias de prensa, que le prohíben a sus ministros y funcionarios hablar normalmente, dar entrevistas normalmente sin pedir permiso. Yo me acuerdo en el 2004 que estaba una vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el entonces canciller Bielsa, quien conocía bien. Y él estaba sorprendido porque el presidente Kirchner lo había retado por hablar con los medios sin pedir permiso. Ese gobierno es difícil. Y además, lo del INDEC, no hay una sociedad que pueda dialogar civilizadamente. Si no hay cifras, no, pero un gobierno que destruye la información pública. La conclusión es, como no confías en el gobierno, no importa lo que diga la ley, porque no confías en el gobierno. Hay cinco cosas que si las cambia... Respeto la opinión, pero no las comparto. No, hay cinco cosas. Si vos me garantizas que el gobierno está dispuesto a cambiar, las cinco cosas en las que además tenemos... No soy diputado, no estoy en el debate. Bueno, entonces que defiendan la ley del gobierno quienes están en el debate. A ver, María Eugenia, plantealas en el debate y veamos los resultados. ¿Por qué? Porque hoy dos bloques que acompañan la ley plantearon objeciones similares. ¿Quiénes son los bloques? El bloque del sí y el bloque de la concertación. El sí y el socialismo. Y un tercer bloque, el de Pino, dijo que la quería patear para después. Ahora, esos bloques se están planteando que el ente sea autónomo, que no sea dependiente de una secretaría. Mi opinión personal es que así debería ser, porque en realidad debemos hacer una ley para la democracia. Gobierno es quien gobierne. Podemos ser cerrado. Yo le quería decir... Una cosita, disculpadme, Marcelo. Quiero aclararle a López, no somos cuatro contra uno. Bueno, porque sabe que este canal lo está invitando a usted, ha invitado a todos los diputados, funcionarios, ha pasado un funcionario. Agradezco muchísimo, nunca he tenido... No quiero compararlo. Nunca he tenido ningún punto de censura en ningún canal ni en ningún lado. Y sabe que favoreciendo el pluralismo hemos tenido también que soportar, no ha sido el caso suyo, pero sí que nos envíen a un patotero como Luis de Lía aquí en nuestra propia casa que nos diga barbaridad en algún sitio. Empezar mi solidaridad con Santiago Kovadloff, yo no sabía este episodio, no sé quién pudo haber sido, pero la verdad que necesitamos construir una democracia sólida. Y por otro lado, el día que tengamos una ley de radiodifusión de la democracia, antes o después del 10 de diciembre, la democracia se habrá puesto los pantalones largos. Y si no la tenemos antes o después del 10 de diciembre, habremos fracasado otra vez como democracia. Tiene que ser una buena ley. López, sí, yo le digo a todos. No también a los diputados de la oposición. A mí me parece, si la ley está fundamental y es importante una ley de radiodifusión en Argentina, me parece que merece un debate lo que sea. Y no a las apuradas y en 30 días o en 40 días como lo plantea el oficialismo, porque eso da la sensación de que esconde algo espurio. Boneri, respeto su opinión. ¿Qué ley importante en el Parlamento se ha tratado? No tiene que sacarse a las apuradas. Que tiene plazo, hay que hacerlo rápido porque cambiamos ninguna ley. La ley es importante. En la Argentina y en el mundo se debate lo que se tiene que debatir. Y si la ley pasa a otro... Llevamos 26 años debatiendo la boneri. Nunca es el momento. Nunca es el momento. No, 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 yo lo digo no es el momento. Pero no ponerle plazo fijo como está poniendo el gobierno. Lo que pasa es que hay gobiernos que no tenían la fuerza. Digo, en el 2001 que hicimos y el gobierno se cayó. Pero lo que acá no hay es que se consulte a nivel federal también, ¿no? Porque hay muchos medios del interior del país que quieren opinar en las provincias. Que también se pueda extender el debate al interior, por decir, del país. ¿Sabe lo que usted es que si el debate se hace y en una semana se resuelve porque hay acuerdos, se vota, etcétera? Se trata todo bien. Si se resuelve tanto de acuerdo, fantástico. Si no se resuelve... Si no hay nadie de acuerdo y se vota en una semana sería un fracaso. Claro, bueno, por eso. Yo espero que haya tiempo suficiente. Yo no sé si hay alguna ley que se haya discutido tres meses porque me parece que se resuelve bastante. Hay leyes de que se discuten años. Esta lleva 26, ¿eh? Bueno, muchas gracias a María Eugenia. La ley Luchy, entre otras cosas, creo que se debatió bastante tiempo. Y nadie se le cayó nada por la ley Luchy. Gracias a María Eugenia, a Oscar Aguad, gracias a Gustavo López por estar esta noche. Un debate que mañana va a comenzar en tres comisiones del Parlamento Nacional que seguramente vamos a seguir analizando en profundidad porque hace obviamente también a la pluralidad que siempre estamos bregando. ¿Nos vamos? No, pausa. Pausa y volvemos entonces en instantes en A Dos Voces.